Hola que tal pandilla como están? Bienvenidos al capítulo número 22 de lo que sería el Surbiverso compañeros, el día de hoy sí o sí vamos a upgradear lo que serían nuestras piezas de diamante que por fin tenemos por acá, no, por acá la nederite y tenemos también las plantillas que vamos a dejar una ahí, vamos a ocupar 5, ocupamos un poco de oro que para eso también tenemos acá bastante, bastante oro y mi mesa de craft que yo tenía aquí, yo había ponido una mesa de craft aquí, ¿dónde está? Ah, me la llevé para la granja de iron, vale, perfecto, vamos a venir por este lado, vamos a colocar lo que sería yo creo que con eso nos alcanza, la verdad no creo que ocupemos mucho o sí, oh pues sí me va a faltar creo, vale, puedo hacer 4, vamos a hacer esto por acá, agarramos esta cosa, sacamos esto otra vez, ponemos los 4 del anciano Debris y ponemos el orégano, vale perfecto, tenemos 5 lingotes de nederite perfectamente bien hechos, vamos a guardar por acá también el oro que sobró y vamos a guardar por acá la nederite, ¿dónde está? Acá, perfecto ahora, ¿qué es lo que vamos a estar upgradeando? Vamos a estar upgradeando, perdón, todas las piezas de diamante que tengo que sería el casco, pantalones, botas, peto y la espada, ¿vale? Es lo que vamos a estar upgradeando el día de hoy, así que vamos a darle rápidamente porque quiero hacer muchas cosas y la verdad luego no me da tiempo, vamos a poner esto por acá y tengo que subirle a saqueo 3 esta espada, pero bueno, por el momento creo que está bien y rompibilidad, filo barrido, reparación, nice, nuestra primera pieza compañeros, uy, 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 es verdad que le queríamos poner algún diseño, vamos a ver si lo podemos sacar, primero nos vamos a cubrir todos de nederite, oh my god, ay papá antla, tus hijos vuelan, salió el ogro, salió el ogro papus, ahora nos ponemos, no, 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 prensa, prensa, antes de ponerme de full nederite, vamos a agarrar unos ornamentos de por aquí, son los únicos que tengo la verdad, el ornamento de costal, es que la verdad no sé cuál se ve más guapo, ornamento de ojo, el de espiral, no sé cuál usar, pero ahora la duda es cómo upgradeo esto y me alcanzará para las cuatro piezas, es que no sé cómo, más bien cómo se hacen más tabletas, vamos a ir rápidamente por este lado, según yo no tenía el explica activado, lo siento, estamos grabando un video, hola Pepe, cómo estás, bienvenido, perdón, perdón, a los que no había leído, pero es que estaba grabando un videíto, vale, así que ustedes dispensen la molestia, si no lo de un ratito, vale, eso no estoy grabando las tabletas, con nederrack y ornamento de costillas, ah no, pero ese es otro, no, ese no es el que tengo, el que tengo es ornamento de espiral, tengo el de costillas, no, no lo tengo el de costillas, vale, perfecto, entonces vamos, aquí está, ornamento de espiral con purpur y siete diamantes, ocupo cuatro, siete por cuatro, cuánto es siete por cuatro, siete por cuatro, veintiocho, pilar de purpur, aquí hay purpur, perfecto, vamos a hacer cuatro plantillas más, bueno, que de hecho, de hecho, aquí están las cuatro, ya tenemos las cuatro, sí, porque acá tenemos ya una guardada, así que las puedo ocupar, va a ser mi primera vez que ocupe los ornamentos, pero la verdad estoy algo bastante emocionado, aquí es donde se ponía, ah, 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 ¿dónde se ponía el ornamento?, no era aquí, ah, me hace falta colocar el material que quiero que resalte, ¿qué color sería bueno?, ¿de oro?, de diamante precisamente, a ver, vamos a agarrar tantito diamante y tantito oro, para ver con cuál se ve más mejor, ¿vale?, el verde no, la verdad, el verde, el verde es cacá, así que vamos a ver rápidamente, metemos esto por acá, esto por acá el diamante pues se ve bien parezco no bueno pues será de diamante quería ver como se veía con oro y lo saqué ay papá con oro creo que se ve guapo ay 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 bueno este no me gusta con oro la verdad a ver, vamos a ver con diamante voy a parecer como un como un este, que se llama voy a parecer como un ay lo voy a decir, como un peruano voy a parecer como un peruano ay dios mio, bueno me lo voy a hacer ya de diamante porque ya la cagué, ya hice el peto con el de diamante así que pues ni pedo ya me toca chingarme, ya que chingaos vale hacemos esto, hacemos esto después la podemos cambiar así que no hay purrún ahora que tengamos el de costillas o el de que sale en Sancti en City nos vamos a poner de ese y bueno, que es lo que vamos a hacer nos vamos a poner en tercera persona vamos a colocar por acá toda la armadura bueno ya me la estoy colocando que pendejo por acá pam vean, vean, vean como me voy a ver a ver, a ver, a ver estamos así tranquilos lo bueno que no hay aldeanos ahorita a ver déjenme, subo acá a esta mesa si puedo perfecto botas traje de peruano complete no sé por qué se me figura que soy un peruano como que no me gustó mucho este ornamento la verdad como que siento que se ve medio raro extraño luego no brilla mucho mi armadura pero creo que eso hay una opción para habilitar que brille más o que brille menos la verdad no sé tendría que estarle buscando pero bueno no voy a andar buscando ahorita verdad porque pues no estamos para eso así que bueno ya tenemos full nederite compas solo me falta lacha y me falta la pala pero que me veo guapo o sea me veo como un peruano pero un peruano guapo sexy sabroso bizcocho es mi primera vez que hago una armadura de nederite con algún tipo de de ornamento estoy buggeado auxilio se me buggeó el minecraft a ver ahí está perfecto a ver hola nos sirve el mouse amigo ahí está a ver a ver a ver que pinche guapo me veo no es la primera vez que me hago esto lo repito y la verdad pues si me gustó porque es mi primera vez pero siento que le falta brillo y como que el modelito no va conmigo la verdad necesito algo que sea más imponente más fuerte pero bueno al menos ya tenemos nuestra primera armadura de nederite con ornamento ahora que es lo que hay que hacer compas pues la verdad estaba viendo si hacía una granja de de bambú para ocupar este material para hacer lo que sería la granja más bien la trasladar los aldeanos pues pero también me di cuenta que ocupo slime si es que quiero hacer la automática la granja de bambú entonces yo creo que vamos a andar volando un rato consiguiendo un poco de slime si lo conseguimos haremos la granja de bambú y si no lo conseguimos pues pasaremos a otra cosa mariposa vale así que voy a dejar este primer clip por aquí y nos vemos ahorita que haya conseguido algo algo de slime vale vale así que nos vemos enseguida papus bizcochos vamos a bajar rápidamente que es esto un medio barco hundido ok bajamos por acá tenemos respiración así que deberíamos de aguantar bastante bien perfecto encontramos el primer cofre y tiene ojo tiene un guapo y sexy mapa del tesoro así que vamos a ir rápidamente a buscar el mapa del tesoro yo creo primero antes que nada vamos a ver si hay otra parte del perfecto perfecto acá hay otro cofre a ver que tienes tu compañero ok un diamante papu diamante hierro y cosita vale pues ya es todo vámonos rápidamente estamos grabando el segundo clip del video así que me toca quitar los avatars un momento para que no se vea pues mal nos echamos una poción de visión nocturna gente de youtube para buscar monumentos oceánicos eh puedo volar desde el agua hola ah que no estoy nada fercho no puedo no puedo volar desde el agua según yo si se podía no ahí está perfecto somos pros y unos cracks ok me hice también una brocha ahí está nuestra granja de pólvora me hice una brocha para si encontrábamos ruinas oceánicas como las que están aquí abajo si son si son si son para tratar nosotros de encontrar el huevo el huevo tan famoso que todo el mundo le gusta que todo el mundo quiere obviamente no es el huevo del fercho pero pero que les pasa papus quien es el del tridente ok 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 tranquilos tranquilos salgo a recuperar vida me coloco la pechera porque por eso nos bajan mucha vida y vamos a matar estos compas vale ok va a estar un poco difícil porque estamos peleando en el agua y en el agua estos compas tienen la ah quien es el del el del tridente eres tu papu ya te vi perro ya te vi ven para acá el manquito el manquito no me dejó el tridente creo que no vale vale la vida la vamos bien wey pero cuantos ahogados son por dios santo si esta déjalo wey ok venga venga pues venga les tengo ya medido bien 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 vamos vamos perfecto diganme que me dejaron tridente ni vi la verdad a ver tridente tridente no me dejaron tridente bueno no importa ahora como diferenciamos la grava de la ah esta es la grava sospechosa miren a ver ojo ojito no cual botas leo es una plantilla un fragmento de cerámica de espada mi primer fragmento compas ay mi ogo mi ogo mi ogo vale respiramos un poquito y continuamos barriendo vale barriendo esta estructura porque parece que estamos barriendo la verdad a ver acá hay otro no vamos acá y acá hay este grava sospechosa hay mucho más vamos a ver vamos a ver que nos da esta no sé que sea eso la verdad que era una asada de madera por dios santo padre mío ojo esmeralda ah yo pensaba que era el huevo del sniffer no tenemos la suerte pero al menos nos está dando esmeraldita parece que soy esperancita barriendo te faltó aquí esperancita si 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 a ver por acá vamos a ver de este lado que nos da esta cosa que es otra asada o un palo otra asada no te creo hermano otra cosa es que no sé si en este bioma tenga chance de salir el huevo de sniffer porque según yo solamente es en el bioma de del océano cálido o algo así vamos a averiguar en qué bioma estamos dónde dice tú 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 ah pero espera 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 ahí arriba dice la izquierda ya lo tenía activado océano profundo estamos en océano profundo entonces no sé si aquí otra asada es en serio no quiero asada para acá acá hay arena sospechosa sospechos no la quité qué pendejo oh pero hay un cofre ábrete sésamo por qué no se puede abrir hola amigo elag ok otro mapa del tesoro igual y buscamos mapa del tesoro en este capítulo y damos una voltereta de que estamos buscando lo que sería slime pero si no encontramos slime pues mínimo buscamos el mapa del tesoro vamos a ver por este lado acá hay otra bien perfecto barra esperancita barra otra esmeralda y acabo de ver acá otra de arena de grava sospechosa así que vamos a ver otra esmeralda que suerte la mía a ver por acá nada por acá nada esto no es vale eso no es vamos a ver si por acá aquí no hay ruina ok hay que ir a espérame espérame que me muero que me muero aquí aquí vale respiramos respiramos que no cunda el pánico vamos a a quitar de esta ruina la siguiente grava sospechosa y también vamos a quitarla de allá y de ahí nos vamos a buscar un océano cálido o los slimes vale ok disculpen youtube pero es que no desactivé las alertas estamos en stream grabando lo que sería este capítulo así que si hay algún ruido extraño o así ustedes disculpen la verdad lo voy a dejar porque me da hueva andar editando y eso vale tenemos ahí otro otro ¿cómo se llama? otro mapa del tesoro ¿no? no te vayas mapa lo agarré creo que sí tenemos tres mapas del tesoro perfecto perfectísimo acá hay otra grava vamos a ver si nos da otra plantilla que es carbón vaya por dios a ver esta me siento como chacha esperen esperen ese sí nos sirve ese sí nos sirve tiramos esto tiramos esto tiramos esto tiramos esto tiramos esto este sí nos sirve ¿por qué? porque con estos podemos hacer otra cosa que es un jarrón si no me equivoco vale ¿dónde está? ya tenías uno solamente a buscar en las últimas gravas sospechosas a ver qué nos pueden dar por acá ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? trigo ¿no? no queremos trigo la verdad el trigo no nos gusta a ver acá ábrete sésamo siento que arranco en la carretera ah no pero esa es otra cosa vale aquí no hay nada habrá grava por aquí sospechosa ahí hay uno hay otro por acá no creo ¿verdad? vamos a agarrar esto por acá fun 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 vale esta es otra pieza de cerámica y creo que es diferente a ver perfecto esta es la de cerámica de doliente vaya por dios se oye algo raro ¿verdad? cerámica de doliente ok acá tenemos otra poción de visión nocturna para seguir viendo miren acá hay acá hay otro a ver ah es el del trigo no no trigo no queremos pues yo creo que es todo lo que hay por aquí ah este no lo exploramos a ver vale perfecto otro fragmento de cerámica es el mismo es el mismo de hace ratito porque la figurita es la misma ojo mi primer este caña de pescar eh y con suerte marina ayayay ayayay vale otra esmeralda otro fragmento por favor que sea diferente a ver vale ya llevamos tres ahora sí tres diferentes nice bueno seguimos con nuestra búsqueda de lo que sería un océano cálido para buscar el huevo de sniffer o de un pantano para conseguir lo que serían slimes vale entonces de mientras pues en lo que encuentro algo que nos llame la atención dos barcos y esto que es ah esto es una geoda necesito necesito los fragmentos estos pero 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 espera 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 el el peto porque si no luego me matan vale 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 toma bien ocupamos de aquí los cristales pero no hay ni uno crecido es en serio ese de allá está crecido botella de agua no queremos donde está mi que te alejo amigos no me digan que tiré mi catalejo en serio tiré mi catalejo allá donde andábamos bueno ni modo vamos a ver lo que serían los barcos que tenemos aquí al lado a ver si sale algo guapo y de ahí nos vamos a lo que a lo que era el plan ok bajamos por acá este tiene ojo plantilla de herrería papus esto nos sirve que dejo que dejo los cofres total vale tengo un objetivo yo que es conseguir los ítems estos que que casi nadie quiere como la papa venenosa bueno la papa la puedo conseguir de un un cultivo así que nos vamos a llevar a ver por acá el otro cofre a ver si estamos por favor me da lag porque porque estamos en una zona que no he explorado entonces están cargando todos los chunks y por eso nos va a dar algo de lag miren 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 y por esto es que no quiero tener ya en los spawn chunks cosas vale tenemos cuatro cinco mapas del tesoro creo que va a ser momento de ver si es el mismo mapa hay sal no leo luego son diferentes a ver donde estaba el otro ahí ya está vale vale vamos a ir al otro este barco con esperanza de que encontremos más ornamentos porque queremos tener todos los tipos de armaduras así que vamos rápidamente para acá por favor díganme que si lo encuentro por favor que tenga cosita guapa que tenga algo lindo para el fercho tal vez unos cinco o seis diamantes estaría bastante bien la verdad o los ornamentos estos que acabamos de encontrar en el otro barco vamos a entrar por este lado bajamos por aquí pura papa venenosa no hombre mirar tiene reparación ojalá que minecraft en el futuro sacara la mesa de desencantamientos no hay este otro cofre desencantamientos si por ejemplo para esas botas que tienen el encantamiento de reparación tú puedas quitárselo y te lo den en un libro exacto leo puedo volar sé que puedo volar perfecto seguimos en búsqueda compañeros de lo que sería el pantano ahorita que estoy aquí acordándome vamos a ver primero si estos mapas son los mismos no son diferentes a ver a ver a ver vamos a hacer un pequeño aterrizaje por aquí porque hay que revisar los mapas a ver este mapa tiene la x marcada acá y el de acá acá es diferente este si es diferente voy a ver todos al mismo tiempo para ver si alguno es igual y los que sean iguales pues los tiramos para que andamos ocupando a ver este este es igual a ese entonces desechamos este tenemos aquí un modelo el otro modelo este es igual lo tiramos este es igual lo tiramos vale solo tenemos dos dos mapas saben que este capítulo se tornará en la búsqueda del tesoro como nos podemos guiar para buscar los mapas en los dos mapas el puntito blanco estamos abajo a la izquierda el norte sería lo que ves arriba en el mapa gracias a que yo tengo este mod que está en la esquina superior izquierda ahí nos dice hacia donde estamos mirando mira hacia el west hacia el south hacia el este hacia el norte hacia el sur hacia el este o al oeste entonces guiándonos en el mapa tenemos que ir hacia el norte noreste ok entonces vamos a ir a buscar los mapas del tesoro vamos a ir a buscar los tesoros más bien de hecho me voy a poner uno acá y el otro en la mano para ir viendo si estamos bien vamos a ir al este estamos yendo vale creo que estamos yendo algo raro la verdad no se los voy a negar pero nos tenemos que enfocar entonces en un mapa nada más porque estoy yendo ambos y no los ambos no me llevan hasta donde queremos me voy a guiar con el mapa que traigo en la mano y después buscamos el otro ok ahorita estamos yendo hacia el norte hay que descubrir el mapa hasta que empiece a colorearse y de ahí podemos encontrar el tesoro fácilmente así que vamos rápidamente hacia allá por favor ahí está ahí está estamos desbloqueando el mapa no estaba tan lejos está muy bien esto ahora hay que llegar hasta donde ojo que aquí hay un un barco a medio podrido miren ok aquí habíamos venido vale hay que ir a la X creo que me pasé ahora otra cosa que ocupamos es el hacha y la pala así vamos a ver este tesoro que hermosas cosas nos tiene para nosotros hay una forma de ver con el F3 lo que sería donde está el tesoro pero yo no me la sé así que nosotros lo vamos a hacer a la a la antigüita quitando arena de aquí por alrededor que por aquí debería estar o sea simplemente quitando arena lo deberíamos de alcanzar a a ver espero por favor que no sea tan difícil encontrarlo eh tal vez ande abajo de ti y no estás pisando crees que esté debajo de la arenisca según yo debajo de la arenisca no se puede spawnear eh a ver la X está para acá más o menos aquí deberían de andar ahí está mírenlo les dije hola 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 dos diamantes es poción de respiración o sea de apnea algo se llama pero lo importante es el corazón del mar para poder hacer en el futuro el conduit y con este poder respirar y todo eso bajo el agua bajo el mar vive sirena siempre feliz papapap tarararirarirarirar ya que este el capanacente de toctuga eh no no lo tengo a ver vale ya tenemos el primer tesoro juntado entonces vamos a desechar este ya no lo queremos ese mapa nos vamos a ir ahora a buscar el otro ahora tenemos que ir hacia el sur donde es el sur el sur es para allá suroeste según yo entonces primero vamos a ir un poco hacia el sur hasta que encontremos lo que sería el bueno más bien que el mapa se encuentre coloreándose vamos rápidamente volando lo más que podamos traigo 31 cohetes todavía pero traemos en la ender ches cohetes así que no hay porrún creo que nos alejamos bastante de este de este mapa eh la verdad debíamos de haber ahí va ahí está entonces ya que estamos aquí vamos a ir ahora para acá con esperanza de que se pinte el mapa ok ahí vamos ahí vamos se está generando todo este mundo igual hay que ir viendo si vemos un pantano porque es lo que estamos buscando slimes ok por acá nariz de perro gris está generando el mundo por eso se ve así debería de esperarme un poquito el león la enfermo que show vale 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 ya casi llegamos ya casi llegamos ok mundo cargando mundo nuevo estoy yendo un poco despacio aquí porque pues es mundo nuevo vale en esta isla debería de estar el tesoro ahora donde está mi personaje a ver mi personaje está aquí en el mapa entonces si yo volteo para acá y camino por aquí más o menos por aquí debería estar el tesoro vale más o menos a ver por favor dime que está por aquí rápido amigo amigo y mi tesoro amigo por favor ahí está ahí está papo a ver que nos tiene este tesoro hermoso otro corazón TNT esmeralda iron más posiciones de apnea de hecho el oro me lo tenía que haber ya estaba llevando para qué lo dejé bueno no importa me llevo toda la arena que pueda porque nos va a servir y bueno al menos encontramos dos tesoros eso se agradece ya no queremos este mapa este mapa podrido ya no nos gusta vale entonces voy a dejar por aquí este clip voy a buscar lo que sería el pantano para conseguir slimes si lo conseguimos bien y si no pues ya le estaré informando vale así que continuamos papus vale 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 pandilla pues ya estamos aquí ante el último clip del capítulo del día de hoy y la verdad es que me voy un poco triste desilusionado porque no encontramos ni un pantano me acabo de tomar la otra poti de visión nocturna ya aquí habíamos pasado ya estamos yendo de regreso porque también ya no tengo elitras ya rompí unas la esperanza era que encontráramos phantoms también matarlos y reparar las elitras pero también no es el caso porque aún no quedamos despiertos el suficiente tiempo para que se generen entonces bueno al menos conseguimos dos corazones del mar que los tenemos guardados en la ender chest también hay otra cosa que les quiero mostrar que estuvimos haciendo ahorita en un ratito juntamos un buen de bloques de bambú para comenzar a construir la zona donde van a estar los aldeanos la verdad es una ventaja porque aunque no tenemos la granja de bambú todavía al menos ya tenemos bloques para empezar a trabajar vale estoy tratando de ir lo más que pueda cerca de casa porque me voy a quedar sin elitras espera pero ya me estoy yendo mal ¿no? ok es para acá ok es para acá creo las elitras se me van a romper en cualquier momento me voy a caer ay dios ay dios que me voy a caer ok ahí está la granja de pólvora ¿dónde vivo? ¿dónde vivo? es para allá se me van a romper otras elitras ok para que no se me rompan me voy a poner el peto perfecto 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 no se rompieron ya encontramos el cantón eh muy triste porque no encontramos lo que sería slime ni pantano para farmear slimes entonces creo que vamos a hacer en el siguiente capítulo vamos a hacernos una granja de de slimes ¿vale? aquí como podrán observar activé una tecla y se me marca cuáles son los chunks de slime entonces gracias a este mod que se llama mini hood lo repito para que lo quiera ocupar que nos marca donde están los chunks de slime en el siguiente capítulo vamos a buscar uno y vamos a tratar de mínimo hacer un bújero para que empiecen a salir slimes y ahí los matamos porque es lo que ocupamos ahora antes de enseñarles cualquier otra cosa bueno mejor de una vez les enseño todo este bambú es lo que logramos sacar prácticamente son 12 stacks con uno que quedó por acá huerfanito de lo que sería bambú pero aquí también ya tengo una pequeña plantación así que si nos va a ir haciendo falta pues lo podemos ir sacando de ahí o o en el siguiente capítulo me pongo a hacer ya mejor lo que sería donde van a estar los aldeanos bueno la verdad es que no lo sé pero tenemos esas dos opciones o hacer el agujero en el chunk de slime para que se empiecen a generar o empezar a hacer lo que sería la hoy como se ve con visión nocturna el nether ¿no? la villa bueno no es una villa más que nada quiero hacer como una plataforma donde estén todos los aldeanos que me van a estar traeando cosas y ya la verdad no pienso hacerles casita ni una villa ni cosas así por ahora no tengo ganas de eso pero si en el futuro me dan ganas pues obviamente la haré ahorita voy a la granja de endermans a reparar las elitras ¿ok? porque se me van a romper y no quiero que se me rompan porque ya perdí 13 elitras de todas las que tenía entonces hay que ir a buscar más ¿vale? entonces bueno yo me quedo por acá reparando lo que serían las elitras muchas gracias a los que se quedaron hasta el final de este capítulo espero que les haya gustado si es así no olviden dejar su like compartirlo suscribirse y volverse miembros del canal nos vemos en un próximo video directo o tutorial ¿vale? otra cosa antes de que me vaya si alguien se vuelve miembro del canal en estos días voy a poner su nombre para siempre en alguna de mis herramientas o parte de la armadura ¿vale? así que sin más que decir nos vemos chao pandilla hasta la próxima adiós se imaginan que me caiga ahorita el vacío así sería muy de mí la verdad oye me veo muy pinche sexy la verdad que guapo estoy bye bye